Esta semana, en estos últimos días, ha estado viviendo, viviendo incertidumbres, realmente han sucedido casos que le han lastimado, jóvenes que estuvieron, que ya hoy no están. Y qué interesante que nosotros podamos realmente recordar a un amigo, recordar a un querido primo, a una persona que se nos ha ido y que esta semana dejó de estar con nosotros. Pero el talento sabanitero se ha unido precisamente, y tengo por aquí a La Trampa, tengo por aquí a D.O.N., ¿verdad? D.O.N., tengo también a L.M., los muchachos se han unido, el talento joven de nuestro pueblo se ha unido para rendir un reconocimiento. Trampa, saludos, ¿cómo te sientes? Aquí sintiéndome bien con el apoyo que me ha dado la gente de Sabonet, me siento muy contento por eso. ¿Ustedes han preparado un homenaje a Dickinson? Sí, yo y mi compañero Flygold, y D.O.N. estuvo produciendo. D.O.N. produjo, Flygold, y tú se unieron realmente para darle vida a este homenaje. Sí, para tener como un recuento. Bueno, pues nosotros queremos, antes de hablar con La Trampa, recordar realmente y presentar este homenaje. Un homenaje a Dickinson y que sean los jóvenes realmente con lo que Dickinson pasaba sus días, con lo que Dickinson compartía. Que sean ellos quienes le canten para que lo escuchen allá. Ahí está el homenaje de la trampa de Flygold, de D.O.N., de todos los muchachos, del talento joven de nuestro pueblo, para Dickinson. Sabemos que él, justo ahí a la derecha del divino creador, está escuchándonos a todos nosotros ahora. Dickinson, de verdad que todos los jóvenes de este pueblo, hoy día lloran tu partida. Caramba, y de verdad que te fuiste, te marchaste y no nos dijiste que te iba a marchar. Así que, de verdad que, gracias por ese homenaje a un joven bueno, a un joven que fue un gran ejemplo para nuestro pueblo. Gracias a nombre mío, de manera particular, a nombre de todos sus familiares. Gracias a todos ustedes por ese apoyo y ese homenaje a Dickinson Volante. Un buen aplauso. Gracias Dickinson por tu amistad, gracias por ser tan grande. Entonces cuando ustedes, ustedes siguen haciendo trabajo, siguen realmente haciendo grandes aportes a la música. Claro, claro. Cada día más estamos metiendo en manos, trabajando, lo que es, en Vogue, en el Inge del Mambo, lo que sea. Hay que grabar en todo, es que está en todo, tú sabes, siempre con un cambio de poder. ¿Tú piensas que llegó el momento de que realmente ese talento joven de Santiago Rodríguez ya... No sé, el talento joven de Santiago Rodríguez está en su mejor tiempo, en su mejor tiempo está ahora. Más apoyo, ¿sí? Y las letras, la lírica cómo anda, porque el problema del reggaetón es la lírica. Yo lo decía ahorita que nosotros vamos a tener que sacar todo el reggaetón. O sea, realmente aquí tenemos un colador. No estamos sonando la gran mayoría de los reggaetones. De reggaetón dominicano no está sonando prácticamente ninguno aquí, muy poco, porque lamentablemente uno no puede prestarse a un reggaetón que es lo que estimula el consumo de drogas, que es lo que estimula el consumo de sustancias prohibidas, que es lo que está estimulando el sexo, a la vagabonería, a la criminalidad, a la violencia. Usted está haciendo un reggaetón realmente con otro concepto. Sí, con un reggaetón se puede poner en izquierda, lo pueden... Los niños lo pueden consumir, la familia lo puede consumir. Sí, puede escuchar. Hay algo nuevo que tú nos traes, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo se llama lo nuevo que tú nos traes? Se llama el de un modo de cuál es la paga. ¿De cuál es la paga? Sí. ¿Y cuál es la paga? Las paga son cosas que le suceden a la mujer. ¿Eso es? Un ejemplo, tú vas a una fiesta, te llevas una mujer y otro te la paga. Eso es la paga. La paga, me la paga. ¿Cómo que se dice? ¿Dónde me la paga? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga, mano? ¿Eso es el pariguayo o de qué? ¿Eso es el pariguayo, de paga? No, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga entonces? ¿Qué es lo que te pasó ahí? Te la debería poder super bien.